Los emprendedores realizaron una exposición de tres minutos donde presentaron los avances de sus proyectos tecnológicos con el diseño, la marca, plan de marketing y estados financieros. Esto con el objetivo de prepararse para el evento Hangtown que se realizará en el tercer trimestre de este año. Nosotros ahorita nos juntamos con categorías a capacitaciones como consultorías legales para llevar su contabilidad, en este caso las pymes, nosotros ofertamos cursos con plantillas para que los emprendedores puedan de esa manera poder aplicar todos esos conocimientos, contenido alojado en la nube, que puedan acceder desde cualquier sitio, en cualquier lugar, ya que estas plataformas como tal vienen incrementando a un sistema integrado a la educación para la mejora de las competencias digitales. El día de hoy nosotros vinimos a presentar Sinistertan, un videojuego de terror del género survival horror en primera persona que desarrolla las leyendas nicaragüenses en un pueblo ficticio abandonado después de la década de los 80. En los últimos tres meses los jóvenes han sido asesorados para fortalecer sus modelos de negocios a fin de consolidarse como empresas tecnológicas en el mercado nacional. Por un lado estamos simulando inversionistas, estamos juliendo con ellos esa fortaleza, esas capacidades para poder presentar sus modelos de negocio, presentar sus tecnologías y así aportar al modelo de la industria tecnológica en Nicaragua. Los jóvenes también recibieron una charla sobre propiedad intelectual impartida por especialistas del CONICID y registro de marca e inscripción por parte del MIFIC. Los emprendedores provienen de León, Estelí, Managua, Chontales, Carazo, Matagalpa y Nueva Guinea. Tania Sirias, TV Noticias. Tania Sirias, TV Noticias.